Esta canción es la segunda parte de Luchas Enferradas Es dedicada a mi mejor amigo y se llama Sorprendido del Grupo En las manos de Dios Vaya a salar La reza robada El hijo de interior Es tentador Sujeto vacío Con los encogidos Y a Carla planten su venida Si la reunión de la cosmonía Puede ser gran tu venida interior Y por aquí vamos a ser Deflexiva Cada de los otros Exprime la eternidad de Dios De la naturaleza Y por aquí vamos a ser La naturaleza La naturaleza La naturaleza La naturaleza La naturaleza La naturaleza De la naturaleza Llama y guraros alles La naturaleza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!